Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola a todas, estamos iniciando un nuevo episodio de nuestro podcast Joven Verdadera. Soy Mónica Valadez de Sandoval y les doy la bienvenida el día de hoy. En los últimos episodios hemos estado hablando de la sabiduría en un mundo ruidoso. Conversamos ya sobre los ruidos de la influencia negativa, las presiones sociales, entretenimiento, la presión de atraer la atención y hoy nos enfocaremos en el chisme y murmuración. Jóvenes, yo les preguntaría, ¿alguien de ustedes podría levantar su mano y decir que escuchan esos ruidos? Evidentemente no puedo ver sus manos, pero estoy segura de que muchas de ustedes la levantaron. Bueno, hoy queremos traer sabiduría para estos temas, así que Ana, gracias por unirte a esta conversación. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente por aquí. Hola Moni, ¿cómo estás? Pues mira, me alegra mucho estar contigo y poder platicar de este tema porque creo que es súper importante. Sí, así es, así es. Creo que cada vez que empezamos un episodio decimos, este tema es muy importante y creo que todos son importantes, pero gracias a Dios que él nos ha dado de su sabiduría por medio de su palabra. Y bueno, hemos estado viendo algunos proverbios que nos han estado ayudando muchísimo y hoy hablaremos de algunos más. Y bueno, creo que pudiéramos decir que en más de una ocasión nos hemos visto involucradas en un chisme o tal vez han murmurado de nosotras. No sé si te ha pasado, Anita, pero estamos en un mundo habitado por pecadores llenos de orgullo y egoísmo. Y como creyentes también nosotras hemos caído en eso, también hemos pecado de esa manera, tal vez en más ocasiones de las que nos gustaría admitir. No solo nos gusta exaltarnos, sino para llegar a eso hablamos mal de los demás e inventamos mentiras de ellos. Y cuando decidimos pecar de esta manera tenemos que saber que ofendemos a Dios y también tendremos consecuencias. Y este realmente no es un tema nuevo. ¿Recuerdas, Anita, el pasaje de Filipenses cuando Pablo le escribe a esta iglesia y menciona a dos mujeres que estaban teniendo problemas? ¿Te acuerdas de Evodia y Cíntique? Sí, sí recuerdo ese capítulo. Sí, es precisamente el capítulo 4, versículo 2, que dice La Biblia no dice explícitamente cuál era el problema que estaba causando división e inestabilidad entre ellas, pero los estudiosos dicen que seguramente no era un tema doctrinal, pues lo habría atacado directamente en la carta. Y ellas habían trabajado junto al apóstol, pero en un punto se volvieron egoístas hasta el punto de enredarse en controversias y no estaban ayudando a guardar la unidad en la iglesia. Entonces, sabemos que el chisme y la murmuración son los principales causantes que provocan la falta de unidad en las personas, en nuestras familias, en nuestras amistades y en nuestras iglesias, como es en este caso, que seguramente o probablemente tuvo que haber sido algo relacionado a las conversaciones y todo lo que causó la falta de unidad. ¿Y cuán fuertes son estos ruidos en nuestras vidas, Anita? Sí, sí es cierto, Monique. Y bueno, creo que nos cuesta mucho silenciar estos ruidos. Y empezando por el del chisme, hay varios proverbios que nos hablan de ello. Hemos dicho en los episodios anteriores, una y otra vez, que la sabiduría de Dios en los proverbios de verdad nos traen claridad y nos confrontan. Y mira lo que dicen Proverbios 16-28. El hombre perverso provoca pleitos, y el chismoso separa a los mejores amigos. También quiero mencionar Proverbios 26-20. Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la discusión. Es interesante ver cuán destructivo es este pecado. Así es, como dice este proverbio, separa a los mejores amigos. Qué triste. Pero así es nuestro pecado. En otro pasaje del libro de Proverbios también, capítulo 18, versículo 21, dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y eso va de la mano con otro pasaje en la Biblia que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso me hace pensar en que todo pecado tiene una raíz. Así que, ¿qué es lo que hay en tu corazón que te lleva a entrar en chisme? O incluso a iniciarlo. A veces podemos ser parte de un chisme que ya inició. O a veces, en nuestro corazón, podemos iniciar este pecado. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿de qué está lleno nuestro corazón? Podemos pensar que nadie conoce lo más íntimo de nuestro corazón, pero la Biblia dice que el Señor escudriña los corazones. Él conoce tus motivaciones y la base sobre la cual tú accionas. Entonces, no hay nada, no hay nada que escape a la vista del Señor. Sí. Y mira, ya que mencionas los proverbios, quisiera comentarles sobre un proverbio que creo que aplica tanto como para el chisme. Como para la murmuración. En el capítulo 10 de Proverbios, versículo 19, dice. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable. O como diría en la introducción de Reina Valera, en las muchas palabras no falta el pecado. Pero el que refrena sus labios es prudente. Y ese proverbio nos habla sobre la prudencia que evidenciamos cuando sabemos lo que es correcto decir y lo que no. Y parte de esto incluye la capacidad que viene del Espíritu Santo para callar cuando debemos hacerlo. Ajá. Así es. Eso es bien importante. Aprender a callar cuando debemos hacerlo. Y bueno, ya mencionamos que el chisme y la murmuración provocan pleitos, discusiones, separa y divide relaciones personales y finalmente nos lleva a pecar. Entonces, ¿qué podemos hacer para silenciar este ruido tan fuerte? Yo quiero mencionar otro proverbio que nos da luz y sabiduría para actuar. Miren lo que dice Proverbios 25.9. Este proverbio es tan claro, Anita. Realmente no nos deja ninguna duda. El Señor nos manda a ser discretas. Nos dice que no debemos hablar de otros. Si la persona con la que estamos hablando no es parte del problema, de la situación, no hay motivo para compartir la información de otras personas y mucho menos hablar mal de ellas. Este proverbio nos dice claramente, trata tu asunto con la persona correcta. Si alguien te ha ofendido, como dice el proverbio que nos leía Anita hace un momento, refrena tu lengua y ve directo con esa persona. Si no estás de acuerdo con alguien o si algún hermano o hermana en la fe ha caído en pecado, tienes que llevar este asunto delante del Señor en oración para que tú puedas ser guiada por el Espíritu Santo y tener las palabras correctas para confrontar a esa hermana. No es correcto ir con alguien más y abrirle el caso con la excusa de pedir consejo o muchas veces decimos, a veces ya está en broma, es que necesitas ayudarme a orar por esta persona y entonces por eso le doy los detalles. No, si no sabes qué hacer, también puedes ir con una hermana madura en la fe o tus líderes en tu iglesia local y si no es necesario no mencionar nombres, exponer el caso y que te ayuden a encontrar sabiduría de parte del Señor. Entonces, yo quiero preguntarte, Anita, ¿de qué otras maneras prácticas podemos alejarnos del chisme y la murmuración? ¿Qué pudieras compartir con las jóvenes? Bueno, yo creo que la Biblia constantemente nos habla de este tema y de la conexión que hay entre nuestro corazón y nuestra lengua, porque también habla sobre los frutos y tarde o temprano las cosas que hay en nuestro corazón van a dar su fruto. Y en Santiago 3 se nos habla de eso. Dice, con nuestra lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y creo que aquí hay que pensar de qué estoy llenando mi mente y mi corazón. Hay una congruencia entre lo que digo y lo que hago. Creo que esto es algo, no sé, vital para este tema. Y pues también me gustaría compartir el hecho de que somos llamados a dar la gloria a Dios con todo lo que somos. En Romanos 12 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Y pues esto incluye nuestra lengua. Cuando nos prestamos al chisme y a la murmuración, no solamente estamos actuando en contra de la persona de quien se está hablando, sino tenemos que entender que esta es directamente una ofensa contra nuestro Dios. Y considero que hacernos estas preguntas súper importante, porque a veces es una tentación de nuestro corazón querer darle la vuelta al tema y aparentar piedad. Como lo que decías de, bueno, voy a orar por ti, o sea, dime que, o que vamos con otras personas a presentar esta oración, ¿no? Pero tenemos que entender cuál es la motivación realmente de nuestro corazón y preguntarnos si estamos honrando a Dios en esta área de nuestra vida. Así es, así es. Por eso es importante evaluar primero nuestro corazón. Vamos a preguntarnos qué es lo que nos mueve a ir donde otra persona y a contarle sobre la situación, el problema, o incluso a veces llegamos a comentar los pecados de otras personas. Y eso me hace pensar en el proverbio que dice que el que se apresura con sus pies peca. Entonces, ¿por qué cuando te enteras sobre algo de otra persona que claramente la puede herir o puede hacer que otros malinterpreten su situación? ¿Por qué corres a buscar más información? Como diciendo, oye, tal vez fulanito, fulanita puede que sepa más sobre esto. Voy a preguntarle para poder tener la historia completa. ¿Cuál es tu afán por saber? Lamentablemente nuestra primera reacción muchas veces es literalmente correr para averiguar qué pasó, cómo pasó, qué fue lo que se dio con esa persona, por qué, dónde, cuándo. No, realmente eso es chisme y murmuración, porque déjenme preguntarles, ¿qué ganamos con saber toda la información? En lugar de querer saber más, tenemos que orar más por esa persona. Oremos por otros, oremos por su corazón, por su mente, porque no sabes cuál es la lucha que tenga esa persona. Y aún si supieras, si pudieras saber algo de su lucha, con más razón, no busques averiguar nada más. Edifica a la persona, no la derribes con el chisme y con la murmuración. Ora por ella. Y también, es súper importante, y lo hemos hablado también en episodios anteriores, tenemos que evaluar nuestras amistades. Las personas con las que tenemos compañerismo, ¿te envuelven en chismes? ¿Son sus conversaciones siempre acerca de otras personas? Además, hablábamos anteriormente sobre cuán importante es rodearnos de personas que hablen la Biblia, que hablen cosas espirituales, porque sus corazones van a estar llenas de ello. Pero si nos rodeamos de personas que todo el tiempo están hablando de otros, nuestro corazón se va a llenar de este pecado, de chisme, de murmuración. Entonces, amada joven, evalúa si necesitas salir de esas relaciones de amistad que te arrastran simplemente a hablar a espaldas de otras personas. Y recuerda que Dios está presente siempre. No podemos ocultarnos. Él siempre escucha todo lo que hablas, todo lo que piensas. Así que, bueno, se nos fue rapidísimo este tiempo. Hemos llegado al final de un episodio más y hemos aprendido que hablar mal de otros nos lleva a ofender a nuestro Dios y a afectar nuestras relaciones también. Jóvenes, valdría la pena regresarse unos minutos atrás de este episodio, o yo creo que mejor volverlo a escuchar. Y puedan tener por ahí alguna libreta, un cuaderno, alguna hojita donde puedan hacer sus notas de los versículos. Hoy hablamos de muchos versículos y muchos consejos. Entonces, que no caigan saco roto. Vuelvan a escuchar este episodio. Si es necesario, pongan delante de Dios en oración. Si ustedes han caído, si están ahorita luchando con este pecado. Y pídenle al Señor que les ayude para dejar atrás el chisme y la murmuración. Y para animar a otros de tu círculo de influencia para que no caigan en este pecado, sino que siempre busquemos honrar al Señor. Muchas gracias, Moni. Porque sí, como decías, creo que es súper importante tener presentes todos estos versículos. Hay muchos proverbios y la Biblia nos habla mucho acerca de este tema. Y bueno, ahora pasamos al momento de la verdad. Amados jóvenes, no olviden que Dios ha creado a cada ser humano a su imagen y semejanza. ¿Por qué habríamos de hablar mal o a espaldas de alguien que lleva en presa la imagen de Dios? Esto es algo para meditar. Así es, así es. No dejemos de meditar en esto. Y bueno, gracias, amados jóvenes, por acompañarnos el día de hoy. No se pierdan el siguiente episodio la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!